No me sorprendas si me voy volviendo un poco extraño Jamás pensé que perdería la paciencia Actuando como un niño con sentido piso el acelerador Miro el reloj, no tengo tiempo para la margeo No tengo nada que decir en mi despensa Por las promesas que se olvidan por extensa Por las sonrisas aburridas, faltas de imaginación Jamás pensé que perdería la cabeza Quisiera confesarme y la inocencia salvaría la razón Pero no soy, pero no soy, pero no soy Lo siento, guardaré el silencio No quiero que me detengo Te temo que si no me detengo Te esperaré que el juego te creer No tengo nada que decir en mi despensa Jamás pensé que perdería más que cuenta Haciendo la voz para la fe Más puede ser que hablar de herida y de la pobreza Te temen de ser gozado bajo la corona rota O sin razón ¡Ahí está! ¡Ahí está!